Voy a estar en Puebla el viernes, voy y les invitamos a ver el desarrollo de la industria militar, porque se está trasladando toda la industria militar a Puebla, y es un complejo y es una inversión considerable, este año de alrededor de 10 mil millones de pesos para Puebla. Esto es empleos, es bienestar, es el traslado de la fábrica de armas y se está contemplando también que otras fábricas del Ejército se trasladen a Puebla. El viernes vamos a estar en Puebla y se va a dar a conocer lo que significa este desarrollo que se está llevando a cabo. Eso es lo que puedo comentarte.